Hoy quiero hablarles acerca del banquete. Quiero leerles unos versos. Vamos a leer unos versos en el capítulo 25 del libro de Isaías. ¿A cuánto les gustan las fiestas? Vamos, todos nos gustan las fiestas, amén. El Señor nos hizo con ese deseo de fiesta. ¿A quién no le gusta ponerse una ropa nueva, un traje nuevo, hacerse un peinado diferente, prepararse e ir a una fiesta? Todos. ¿Y usted qué cree? Dios nos hizo de esa manera. Y el Señor me habló acerca de este banquete. De esto voy a hablar, el banquete en este monte. Veamos Isaías 25, del 1 al 12. Dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, o sea, la destruiste. La ciudad fortificada en ruina, el alcánzal de los extraños, o el palacio significa, de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea redificado. Por esto te dará gloria al pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. De eso habla cuando algo se echa a perder antes de nacer. ¿Vio cuando hay musgo y se echa a perder? La verdad que estos versos están para leerlos y meditarlos. Y dice el verso 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, de esto voy a hablar, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo en que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día y aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Aquí en estos versos vemos que el Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él es el que nos guarda, dice, Él es el que levanta al pobre, el que es refugio. Él es el que es muro contra el turbión. Dice que la soberbia de los inícuos es como el viento en su furor que da contra el muro de Dios. Pero dice también el Señor que él ollará la soberbia de los orgullosos. Y aún el pueblo fuerte, dice, el pueblo fuerte, dice, esa gente grande, que habla también de los gigantes, dice que vendrán a él y se someterán a él porque ellos tendrán temor de quién es Dios. No hay fuerte más que Dios. Cualquier cosa que a usted le esté sucediendo, cualquier cosa que a usted le esté pasando, Dios es más grande. Su enfermedad, su necesidad, su problema económico, su problema familiar, su problema espiritual, mental, almático, lo que sea, Dios es más grande. Sabe que el mundo se ha conformado con situaciones. Hay cosas que el mundo está diciendo, y bueno, es así, es genético, le dicen. O si no, y bueno, es su personalidad. Y si no le dicen, bueno, es su forma de ser y es su carácter o es lo que está conformado. Y la verdad que eso, de alguna manera, si lo vemos en lo natural, puede llegar a ser cierto. Pero en el espíritu, en lo espiritual, Dios es más grande. Dios es más grande que cualquier espíritu que nos esté oprimiendo, angustiando, sometiendo. Dios es más grande que cualquier genética, que cualquier situación de tradición, de costumbres, o de lo que sea que hayamos heredado. De dado, Dios es más grande. De nuestra forma de pensar, porque a veces es como que nosotros mismos tenemos una forma de pensar y entonces siempre hacemos las mismas decisiones. Al tiempo volvemos a hacer lo mismo. Queremos hacer algo, ir para adelante, pero al tiempo volvemos a caer en lo mismo. Y nosotros decimos, ¿por qué esos ciclos? Y decimos, y sí, es tu herencia, es tu forma, es tu entorno. No, 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 no. En Dios no hay ni genética, ni entorno, no hay herencia, no hay nada. En Dios, Dios es Dios. Dios es Dios. Cuando nosotros decimos, Dios está en mí, cuando decimos Dios, ¿sabe lo que significa Dios? Significa Señor. Significa que Él lo puede todo. Dios puede. Dios puede. Los que los médicos dijeron no, Dios puede. Amén. Gloria a Dios. Yo puse una frase, siempre el Señor me da una frase. De este banquete en este monte. El viaje en el tren de la obediencia nos lleva de forma segura a la meta de la perfecta voluntad de Dios. El viaje en el tren de la obediencia nos lleva de forma segura a la meta de la perfecta voluntad de Dios. Y voy a leer el verso 6 otra vez, porque yo voy a concentrarme en este 6, este verso 6, aunque todos estos 12 versículos nos hablan poderosamente. Pero este es el verso 6. Pero este es el verso importante. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Habla de fiesta, habla de fiesta, habla de fiesta, habla de buenos vinos, habla de tuétanos, dice aquí, como manjares gruesos, como cosas ricas podríamos decir hoy, como comidas elaboradas. Este, diríamos, este manjar o esta fiesta o este convidar, este banquete, como yo le puse y en esta versión dice eso, banquete, habla acerca de que tiene que ser hecho en un monte. ¿Sabe que en la palabra de Dios los montes significan distintos espacios, distintos niveles y sobre todo de revelación? Hay montes donde usted va a encontrar una cosa y hay montes en la palabra de Dios que no significan otra cosa. Por eso yo rápidamente le voy a hablar acerca de algunos montes. Y quizás usted se vea reflejado. Usted dice, ¿por qué no estoy comiendo el banquete? ¿Por qué Dios no, conmigo no hace fiesta? Acá dice que está haciendo fiesta, sí, pero hay otros montes. Y muchas veces estamos en el monte equivocado. Ahora, ¿cuánto les gustaría saber si estoy en el monte equivocado, quiero saberlo para irme al otro monte? Yo también. ¿Amén? Todos. Así que encontré que en la palabra del Señor, y yo le digo que los montes significan revelación, no vamos a leer eso, pero usted lo conoce y le voy a dar la cita bíblica, en Lucas 9, 30, 31, allí es cuando el Señor Jesús se transfiguró y dice que vinieron Moisés y Elías. ¿Amén? En los montes, en las montañas altas, es donde hay revelación. Y esa revelación es diferente en cada monte. Y yo tengo cinco montes, para pasarle así rápidamente. No me voy a detener mucho. Algunos están conectados. Pero, por ejemplo, lo primero que hace Dios cuando saca a Abraham para darle la gran revelación de la iglesia, cuando en Génesis 12 le dice a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, sal de tu familia, dice, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, a la revelación que te daré. Bueno, lo primero que hace es llevarlo a un monte. Lo primero que hace es decirle, en Génesis 22, 2, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moab, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Hay un monte en el cual nosotros tenemos que ir a ofrecer. Ese monte, que es el monte de la ofrenda, del holocausto, donde nosotros dejamos todo. Yo le digo algo, si usted quiere estar en el monte del banquete, tuvo que pasar por Moriá. Si usted no pasó por Moriá, no va a poder llegar al monte, este monte del banquete, que luego le voy a decir cómo se llama. Amén. Si usted no ofreció su vida, no ofreció su corazón, si usted no le entregó su destino, su voluntad al Señor, si usted realmente no hizo una oración de entrega total al Señor, no va a poder ir a los demás montes. Vamos a ir al próximo. Luego tenemos el monte Gilboa. Luego que hicimos, y esto lo vamos a ver en 2 Samuel 1.23, y yo le podría dar hasta las, diríamos las citas y los nombres en hebreo, le podría dar el nombre y los números y todo, porque tuve un buen trabajo. Yo quiero que usted aprecie lo que le estoy dando, porque esto es comida que a usted le puede sacar de un lugar a otro, si usted toma conciencia de lo que significa. Dice, monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. ¿Qué pasó en el monte Gilboa? Fueron muertos Saúl y Jonathan. Aquí en este monte, es el monte de la desobediencia. Es el monte donde yo vi lo que significaba en hebreo, en la palabrita 15.33, significa fuente de gochición, removido. Si nosotros no estimamos lo que es la entrega en ese monte Moriá, donde recibimos por obediencia la unción y luego queremos hacer con la unción lo que querramos y seguir en desobediencia y seguir haciendo lo que nosotros querramos, terminamos en una olla. Este monte Gilboa significa ebullición, fuente de ebullición. Yo lo veo como una olla hirviendo. Que va, dice, significa removido. O sea, si usted quiere remover algo, lo pone al agua caliente, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ahí estamos. Si de eso es. Nos limpia el Señor. Nos remueve. Por eso, estos montes. Porque usted dice, ay, yo siento como que me pierdo esto. Y se me saca lo otro. Y aquello no funcionó. Hay algo que voy perdiendo. Ajá. Cuidado, no vamos a estar en la fuente. No, yo sé que el Señor esté poniendo leños ahí abajo y el agua. ¿Verdad? El monte Gilboa es donde nuestra carne debe morir. Saúl representa la carne igual que David representa el espíritu. Y Saúl y Jonathan fueron muertos en este Gilboa, en este monte que se llama removisión o fuente de ebullición. Y tenemos el otro monte, el monte Jerisim. Les dije que tengo cinco montes hoy. Amén. El monte Jerisim, que en hebreo, la palabra 15.06 significa cortado, porción o parte. Dice que somos nación santa escogida por Dios. Así que en este monte Jerisim, y vamos a leer de Euteronomio 11.29, es fácil. Miren, es muy fácil para que usted lo pueda entender. Dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jerisim y la maldición sobre el monte Val. Estos dos montes estaban opuestos, estaban enfrentados, confrontados. Entonces había que subir al monte Jerisim. Yo le digo, significa porción, porque cuando nosotros obedecemos lo que se proclamó allí como la bendición, nosotros somos porción de Jehová, somos nación santa escogida por Dios, somos la porción de Dios. En este monte dice que se proclamaba la bendición. Y en el otro monte, y vamos al otro monte, es el monte Ebal, que significa en hebreo la palabra 58.58, la palabra monte Ebal en hebreo 58.58 significa calvo, o sea, pelado, desnudo, liso, descubierto, donde tendría que haber habido algo. Daban el ejemplo de los neumáticos de los autos, que debían tener las huellas y no las tenían. ¿Y se acuerdan del liceo que los muchachos le dijeron, sube, calvo, sube? Porque ser calvo, sin cabello, en aquel tiempo era maldición. Ahora, una cosa es ser en lo natural calvo y otra cosa es ser en lo espiritual calvo. Una cosa es estar desnudo en forma natural, porque le robaron las cosas y porque lo dejaron, a lo mejor, ¿no es cierto? Una cosa natural. Y otra cosa es que espiritualmente estemos desnudos, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Dice, tú te crees rico. Dice, pero eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Y dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que no se vea tu desnudez. Una cosa es la desnudez natural o la calvicie natural y otra cosa es la espiritual. Bueno, entonces el monte Ebal, Ebal significa eso, estar desnudo espiritualmente. Cuando nosotros, fíjese, porque a mí me impresionó cuando Dios me habló acerca de que Él nos hace banquete, pero que no toda la iglesia puede estar en el banquete. ¿Y por qué la iglesia no puede estar en el banquete? El Señor me mostró, me mostró que hay que pasar por el monte Moriab, me mostró que tenemos que tener cuidado de no ir a la fuente de ebullición de Gilboa, me mostró que tenemos que prestarle atención al monte Jerisim, donde se proclamaron las bendiciones, y que tengamos cuidado porque cuando desobedecemos en el monte Ebal, entonces algo que viene sobre nosotros nos despoja, nos desnuda, nos quita las pertenencias, nos quita el poder, nos quita la autoridad, nos lleva prisionero a las, diríamos, a las fuerzas o a los poderes diabólicos. Ahora, ¿dónde es que Dios hace banquete? Salgamos rápido de ahí porque a nadie le gusta estar en el monte Ebal, ¿verdad? ¿O alguno quiere quedarse ahí? No. Bueno, vamos a ir a Hebreos, 18 al 22, y allí vamos a ver los dos montes, el monte Sinaí y el monte Sion para terminar. Dice, ¿por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, lo natural, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad? Esas eran señales en el monte, en el monte Sinaí. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será pedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Primero, ¿qué dice en el verso 18? No os habéis acercado al monte que podías palpar, tocar, ver con tus ojos. Ese monte que era la iglesia del Antiguo Testamento donde Dios congregó a su gente, a su pueblo. Era el monte Sinaí. Era el monte de las señales. Había relámpagos, había humo, había temblores, había truenos, las piedras chocaban. Usted ve los salmos cuando habla acerca del gran poder que se manifestaba en el monte Sinaí. Cuando las piedras, las rocas se partían. Bueno, ese era ese monte, el monte de las señales del Antiguo Testamento. El poder de Dios que decía la voz que hablaba desde el monte que ni una bestia se podía acercar porque sería muerta. Nadie se podía acercar a ese Dios del Antiguo Testamento porque era la congregación de las señales. Era la congregación que era sombra de las cosas que habían de pasar. Pero ese monte Sinaí nos representaba a nosotros proféticamente, a esta iglesia que en el monte Sion. El monte Sion es el monte espiritual de Dios. Usted hoy se ha acercado al monte Sion, al monte del Dios vivo, al monte como dice aquí en el verso 22 que hemos leído recién, ese monte, dice, ese monte que es también ciudad de Dios, es la Jerusalén celestial, es la compañía de muchos y millares de ángeles. O sea, una actividad espiritual. Usted no lo ve al monte, pero está. Usted no ve la ciudad de Jerusalén, pero está. En este monte, dice el Señor, yo te voy a hacer banquete. En este monte yo te voy a hacer justicia y voy a llevar abajo la soberbia de los poderosos. Y aún la ciudad fuerte, fortificada, la gente gruesa, la gente poderosa o esa gente grande, dice, ellos van a venir y me van a temer. Porque muchas veces nosotros creemos que hay gente que tiene más poder que nosotros. O gente que nos puede hacer algo. Gente que tiene autoridad contra nosotros. Porque son grandes en alguna situación. Puede ser en lo, como yo decía antes, en una autoridad de salud. Puede ser en una autoridad legal. Puede ser en otra clase de autoridad. Pero creemos que esa gente robusta que ha tenido poder, que se ha nutrido en alguna área, viene contra nosotros y nosotros creemos que frente a ellos estamos desvalidos. Y Dios dice allí en Isaías 25, del 1 al 12, esa gente robusta que puede, esa gente orgullosa, esa gente que tiene poder, autoridad sobre ti, en este banquete no lo puede. En este banquete yo estoy contigo, yo soy muro, yo te defiendo, yo soy el que está dándote el refugio contra el turbión. Dice, el turbión viene contra el muro, pero yo te voy a mantener seguro. Porque fuiste fortaleza al pobre, dice. Porque fuiste una persona que estuvo por el que no tenía. El Señor nos da la característica de él. Y así como él es el que está por la viuda, por el pobre, por el desvalido. Mire, yo le puedo decir algo. Cuando nosotros somos personas que vemos por el que no tiene, vemos por aquel que está sensible, por aquel que está, quizá que menos tiene, aquel que está desvalido, aquel que no tiene quien le defienda. Cuando vemos una persona con esta característica, estamos delante de una persona de Dios. Porque la persona, el carácter de Dios, la personalidad de Dios, es auxiliar al que no tiene. Es darle al desvalido. Es alargar la mano para ser bien. No importando si esa persona luego le va a poder recompensar. No importando si va a recibir alguna recompensa por haber hecho eso. No, 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 sabiendo que mientras haga eso, se está pareciendo aquel que también le engendró en el espíritu. En ese monte, en el monte Sion, tenemos ese consejo. Dice, tus consejos antiguos son verdad. La palabra de Dios no pasa nunca, no es antigua. Yo mientras estaba preparando este mensaje, estaba meditando en esto. Quizás a usted le gusta una película, quizás a usted le gusta una serie, le gustan muchos lloveros que juegan en la computadora. Bueno, toda esa cosa. Yo nunca jugué a nada, pero no sé cómo será eso. Pero yo estaba pensando esto. No conocemos lo que es la Biblia. No sabemos los tesoros que hay adentro. No sabemos decodificarla. No tenemos una mirada interna de la riqueza, de las perlas que hay en la palabra de Dios. Porque si a nosotros nos gusta jugar o a nosotros nos gusta descubrir, yo siempre veo por allí que dice, descubrí el tesoro del pirata no sé cuánto. Mire, este no es el tesoro del pirata. Es el tesoro de Dios. Es el tesoro que le abre a usted la salud, la provisión, la armonía. Es el tesoro que le da a usted la fortaleza, la capacidad, la sabiduría para salir adelante, para hacer cosas grandes para Dios. Eso es lo que tiene la palabra de Dios. Y si nosotros no sabemos, porque usted dice, claro, y usted lee la Biblia y dice, en el monte Gilboa murió Saúl, bueno, qué sé yo, como si no hubiera sido ungido con aceite. Después lee esto, otro. Y claro, si no sabe buscar qué es lo que significa. Entonces es como que toda la palabra de Dios es como una cosa, como un cuento que le dicen. La palabra de Dios no es ni una carta de amor, como a veces dicen. No es un cuento, no es una historia. La palabra de Dios es viva y es real. Y dice el apóstol que penetra y parte el alma del espíritu. Y llega hasta los tuétanos y cierne las intenciones del corazón. Nos da a luz a nuevas estaturas espirituales. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela su voluntad en cada área de nuestra vida, en cada paso. La palabra de Dios nos advierte. La palabra de Dios nos exhorta, nos consuela, nos acompaña, nos restaura. La palabra de Dios cuando nosotros sabemos leerla y nosotros las apropiamos en el momento que el Señor trae la revelación, porque de eso le estoy hablando. Si usted no tiene la revelación en el monte Sion, no va a estar de banquete. Si usted no tiene la revelación en el monte Sion, no va a poder gozar de todas las delicias que el Señor preparó. Porque proféticamente todas esas delicias, todos esos manjares deleitosos, todas esas grosuras que el Señor preparó y toda esa variedad de vinos y vinos añejos que el Señor nos dice que nos preparó en el verso 6. Todo eso significa bendiciones espirituales para nuestra vida. Bendiciones que nos pueden llevar de un momento a otro, de una estación a otra, de un éxito al otro. Amén.